Paraguay y Brasil, dos países hermanos acostumbrados a escribir historias en las que su río, su represa y su gente son protagonistas. Hoy vuelven a unir fuerzas a través de la Itaipu Binacional para conectar dos océanos. Y una vez más, reafirman su compromiso con la integración y el desarrollo de toda una región, siendo este puente internacional sobre el río Paraguay la piedra angular del corredor que conectará el Atlántico con el Pacífico. El nuevo escenario que se dibuja con la efectividad de la ruta bioceánica de Brasil con Paraguay, Argentina y Chile, transformará la economía regional, beneficiando al sector de agronegocios, a la producción industrial y a la cadena que envuelve el turismo, así como el intercambio cultural y tecnológico. Esta obra convertirá a Carmelo Peralta en un estratégico centro logístico de la región, constituyéndose en el eslabón que faltaba para la integración comercial de Brasil y Paraguay hacia el Pacífico, a la vez que será de vital importancia para el desarrollo del Chaco paraguayo. El puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño sobre el río Paraguay será financiado íntegramente por la ITA y Pubinacional Margen Derecha, proyectándose como una de las obras emblemáticas impulsadas por los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Benítez y de Brasil, Jair Bolsonaro. La obra que forma parte del programa de conectividad del país requerirá una inversión de 75 millones de dólares, similar al puente sobre el río Paraná entre Presidente Franco y Fos Begua.